Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del dolor de pecho. Un dolor que muchas de las veces es punzante, opresivo, lacerante o bien tipocórico. Puede estar acompañado este dolor de pecho por fiebre, por náusea, por vómito. Bueno, vamos a identificar qué es lo que subyace, qué es lo que está pasando realmente. Este es un síntoma, bueno, preocupante. Pero también tenemos que ver que son varias las causas por las cuales de pronto tenemos dolor de pecho, así intenso, fuerte. Postrante, porque pues muchas personas incluso no pueden salir de casa, continuar con sus actividades, pues el dolor que es intenso. Bueno, puede estar relacionado con otras enfermedades. No siempre se tiene que estar pensando que es un infarto o una angina de pecho. Bueno, en algunas ocasiones sí habrá que considerarlo, pero también hay que indagar qué otra cosa puede ser. El dolor de pecho en adultos puede tener algunas causas. Vamos a mencionar esas causas. Por ejemplo, puede ser causas pulmonares. La persona puede tener una neumonía, un tipo de infección en el pulmón. Eso le puede causar dolor de pecho. Toser también. A veces toser no es por infección, a veces es por enfriamiento. Y la persona pues tose día y noche y entonces de tanto toser le duele bastante el pecho. Hay que ver si esta es la razón. Hay que atenderla con plantas que sean pectorales, se logran muy buenos resultados, sacarle frío. Que a veces la persona ahí intentó varias cosas, pero no le ha resultado. Se desespera. Bueno, aquí hay que considerar también la frialdad en los pulmones, la frialdad en el pecho, la frialdad en los riñones. Y bueno, sacar esa frialdad para que no esté la persona con ese reflejo de estar tosiendo, tosiendo hasta que se agota. También puede ser otra razón, una situación musculoesquelética. Eso es cuando uno pues sufre una herida, una distensión en articulaciones o músculos. Pues sacar el pecho, gente que hace mucho ejercicio, que no ha hecho y de pronto hace, bueno, pues le puede doler el pecho. O bien puede ser un golpe, ¿no? Una caída, un accidente. Puede ser daño a las costillas. Bueno, son causas que podemos nosotros revisar. Otra razón por la cual duele el pecho también es por razones gastrointestinales. Cuando la persona tiene reflujo gastroesofágico, o sea, en este caso el contenido del estómago retorna al esófago en lugar de ir hacia abajo. Esto causa dolor en el pecho. Pero generalmente se observa que después de comer en abundancia, o acostarse, o agacharse, se le regresa el contenido, pues. Y entonces, pues ese dolor, ¿no? Esa quemazón, esa irritación. También puede doler el pecho con los antiácidos, hay varios. O sea, buscando la solución, encontramos que el remedio que utilizamos, el fármaco que empleamos, me está provocando dolor de pecho. También es conocida la angina de pecho, así se le conoce angina. Pero como hay dolor en el pecho, así se le escribe, ¿no? La angina de pecho, es cuando se presenta una sensación de opresión en el pecho, claro, ahí. También ese tipo de situación que me falta la respiración y que siento vértigo, mareo. En sí, el dolor es muy intenso, puede provocar hasta vómito. También hay que considerar nuestro estado de ánimo, ¿no? Ansiedad, o bien depresión. Eso puede causar que yo sienta lo mismo que si tuviera una angina de pecho. Igual que tuviera un mal cardíaco, son males del corazón subjetivos. Porque están en la mente, ¿no? Están en mis emociones, también es muy difícil sobrellevar, atender, pero vamos a utilizar nuestras plantas. Hay plantas especialmente para estos propósitos, atenuar y resolver lo que es una ansiedad, una depresión. Bueno, pues dentro de la angina, pues también pueden estar presentes lo que se llama enfermedades de la arteria coronaria. Es que ahí se forman depósitos grasos. Se le llama aterosclerosis. Van dañando las paredes de las arterias que transportan la sangre al corazón. Y bueno, se restringen, ¿no? Se limita. Se ataja el flujo de sangre. Llega menos oxígeno al músculo cardíaco. Bueno, por eso duele el pecho. Esta falta de oxígeno causa la angina. O puede haber un espasmo, ¿no? También tiene que ver con las emociones. Pero también tiene que ver con situaciones reales de alteración en el sistema cardiovascular. Crea una estrechez temporal de flujo sanguíneo. Por lo tanto, una falta igual, temporaria, de oxígeno al músculo del corazón. Puede desaparecer, ¿no? Pero tenemos que atender bien las emociones. También sucede que cuando hay anemia, duele el pecho. Fíjense qué curioso. Por los niveles bajos de hemoglobina. Entonces, igual, la oxigenación incorrecta produce dolor de pecho. Así podemos encontrar otras razones. Aunque generalmente nos inclinamos por lo sencillo, ¿no? Porque se identifica problemas gastrointestinales. Pues la digestión es lenta, espésima, cólico, dolor, molestia, ardor. Lo notamos, ¿no? La persona, pues, tiene esa quemazón en el pecho. Producto del regreso del contenido digestivo. Se regresa, pero ya vinagrado, ya fermentado. Entonces, como contiene ácidos gástricos para el proceso digestivo, pero al regreso, pues, quema el esófago, el esfínter esofágico. Puede verse hasta sangrado. ¿Qué pasa? Nos duele el pecho, ¿no? Lo vemos porque algunas personas se dan pequeños golpecitos con el puño, tratando de buscar alivio. Pero, bueno, tenemos plantas estupendas, ¿no? Para resolver. Pero sí es importante atender el sistema digestivo a través del cambio de dieta. La dieta que hemos llevado, por supuesto que si se presenta este problema, no ha sido adecuada. La manera de comer, de alimentarnos, tampoco. No hay un horario establecido. Hay que recordar que hay que tomar los tres alimentos. Mientras esté presente el sol, al amanecer, al atardecer, comida, cena, y en medio, casi al cenit, pues, consumimos la comida. Si no recargamos mucho el estómago, nos sentimos muy cansados. No hay absorción. Ahí viene la anemia, ¿no? Porque hay inflamación intestinal, entonces, el proceso se ve alterado. No estamos absorbiendo. Nos van a faltar vitaminas y minerales. Viene la anemia. O viene cuando también hay hemorragias. Que en este caso podrían ser por úlceras. Se va agrediendo mucho la membrana intestinal, hasta que llega el momento en que, pues, estamos ya erosionando demasiado el intestino, las paredes intestinales, y empiezan a sangrar. A veces no lo notamos, porque es día y noche, ¿no? Quizá en pequeña cantidad, pero diferentes, a veces no hay una úlcera, hay varias. Rápido, estamos perdiendo los compuestos sanguíneos, los estamos empobreciendo. Llega el momento en que, pues, claro, la sangre está empobrecida. Eso le llama anemia. Pero, ¿cómo se originó? Por la falta de absorción. ¿Cómo se llegó a este punto de la falta de absorción? Pues, porque la persona está con padecimientos gastrointestinales. Ahora bien, corregirlos no es tan complicado. Tenemos que retornar haciendo cambios en la dieta, frutas, verduras. Nada que agreda. Evitar los alimentos industrializados. La comida rápida, que le llaman fast food. ¿Por qué? Porque tiene químicos, ¿no? Y los químicos no los consentimos. Nos van intoxicando, nos van envenenando, se van acumulando, lo que es peor. dañan al hígado, que se le encargó de desactivarlos. Y luego se congestiona. No puede librarse de esos químicos que quedaron atrapados en los intersticios del hígado. Se congestiona y deja de realizar sus funciones adecuadamente y por lo tanto se ve más tóxico todo lo que ingerimos, aunque no lo sea tanto. Pero el hígado no está desactivando los químicos. Y ya entonces empieza a tener la persona extrañimiento, severo, pertinaz, con inflamación intestinal también, pues, que no permite ni obrar. La persona pues se queja de eso, que tiene tanta inflamación en el intestino que pues sus heces son en forma de listón, delgadas, en forma de bolitas, ¿no? Como los conejos. Ya son alteraciones que tiene uno que corregir nuestro hígado. O sea, interviene en la vesícula biliar también, llega a congestionarse, llega a tener lodo biliar del hígado, por lo tanto formación en la vesícula biliar de piedras o cálculos. Sí, necesitamos una limpieza, ¿no? Una limpieza que se limpie bien el sistema de pato biliar, que tonifiquemos bien nuestro intestino, pero sí tenemos que hacer algunas cosas para que pues ya se restablezca de forma definitiva esta situación donde hay dolor de pecho. Creo que nos está preocupando, ¿no? Que a veces no decimos nada, decimos, bueno, con un antiácido, pero no. Sabemos que eso también puede provocar así mismo dolor de pecho y no estamos resolviendo, tenemos que resolver. Tenemos que utilizar plantas resolutivas que sean muy eficientes. Vamos a platicar de eso el día de hoy. Si tiene un cólico, un dolor en el abdomen, tiene un cólico en la boca del estómago, si tiene también dolor de pecho, cualquiera o todas juntas, vamos a resolverlo, vamos a utilizar nuestros recursos que son realmente muy eficientes. Vamos al corte, regresamos. Bien, pues estamos viendo que hay realmente situaciones diferentes. Cuando duele el pecho, pues es de origen multifactorial, hay que analizar, hay que indagar. Sin embargo, hay plantas que son excelentes, ¿no? Para el dolor de pecho y atiende la causa, atiende el origen. Por ejemplo, la pionía es una raíz que da resultados excelentes, está muy estudiada, tiene mucho soporte científico. Para este caso, pues, tiene efecto digestivo, o sea, regula las funciones digestivas. También los espasmos que están ligados a los trastornos digestivos. Esto nos permite que se regule bien el tránsito intestinal. Tiene una actividad acarminativa que significa que la planta pues va a evitar que se formen gases. Meteorismo. Los gases también generan una presión intraabdominal. Esta presión intraabdominal pues genera que estén formando hernias, ¿no? La hernia del yato. O bien que retornen los alimentos que no transiten si hace ahí una presión intensa fuerte que incluso en el abdomen se fija a la persona y lo tiene como tamborcito. Rígido, duro. Bueno, esto impide una buena digestión, por supuesto. No se regula bien el tránsito intestinal y se estanca el alimento. Se fermenta. Bueno, esta planta tiene ese efecto, ¿no? Efecto carminativo y digestivo. También en caso de haber bacterias, las bacterias pueden estar ahí porque pues básicamente ya hay fermento, ¿no? O sea, se alimenta y entonces despide sustancias que son irritantes, cáusticas, agresivas. Van dañando la membrana y están. Tenemos que acabar con esas bacterias si es que las hay y eso se logra también con la misma planta, pionía. También pueden ser bacterias, pueden ser hongos. O sea, tienen una actividad también, cuando hablamos de hongos, una actividad fungicida, antifúngica. Acaba con ellos. Hay unas personas pueden padecer de este tipo de infecciones. También, pues, en el aspecto emocional tiene un efecto sedante y tranquilizante. Está demostrado, ¿no? Va a relajar la musculatura, inuye las convulsiones, nos va a relajar, va a permitir que uno tenga un sueño reparador, el estado de ánimo esté calmo, esté exactamente relajado, a gusto. También nos va a servir para el dolor, claro, por supuesto, o si hay fiebre, que se eleva la temperatura por lo mismo, ¿no? De que la persona, pues, tiene una infección, quizá, le duele el pecho, hay la presencia de algún germen que hay que acabar, lo hace bastante bien, pero al mismo tiempo está permitiendo que se refresque el organismo, no suprime así de pronto la temperatura, sino que permite que el cuerpo se esté ventilando, abre los pores, actividad diaforetica excelente que tiene esta planta para que la temperatura esté bajo control, nada más a donde esté fulminando con ese tipo de mecánica calorífica al germen y que no se dispare, entonces hay que utilizarlo para abrir los pores. También es antiinflamatorio, entonces ya se inflamó el intestino o ya tenemos inflamado el esófago, pues también tenemos que ver si no se ha generado alguna úlcera. Para esto utilizamos pionía, la raíz de pionía, la raíz excelente, ¿no? Aquí es bueno recordar que la pionía tiene un aroma muy especial y es una planta que a nivel emocional actúa bastante bien, incluso cuando la persona ha recibido un susto, una sorpresa, está inquieta, está intranquila, está nerviosa, bueno, eso dura tiempo, ¿no? Dura años si no se atiende, que algún día, pues, le espantaron, vio un asalto, vio una cosa desagradable, violenta, o la misma situación, ¿no? de inseguridad que a veces prevalece en las zonas urbanas, hace que la persona, pues, esté como espantada, se sobresalte al dormir, se levante con pesadillas, con cosas nefastas en su mente, utilice esta planta, eso le va a corregir bastante, le va a ayudar. Bien, vamos a escuchar a Jadmín, Rodríguez está con nosotros, tiene sus comentarios acerca de esta planta, muy interesantes, por cierto, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo, y efectivamente, la peonía, la raíz de peonía, es la que se utiliza con propiedades medicinales desde hace ya muchísimos años, sobre todo cuando queremos atender nuestro sistema circulatorio, ya que tiene una fuente de omega 3, la cual la hace muy efectiva para combatir el colesterol malo. Nosotros, en nuestro cuerpo, es normal que tengamos colesterol bueno y colesterol malo, sin embargo, el malo lo podemos distinguir porque es el que se puede acumular en las arterias y de esta manera pues evitar el paso de la sangre que tenga buena circulación, entonces es el que tenemos que evitar. El colesterol bueno pues normalmente es el que nos ayuda a producir hormonas, nos ayuda a generar vitamina D en nuestro cuerpo y la bilis, entonces para tener un equilibrio y que rinda siempre el colesterol bueno en nuestro cuerpo, tenemos que tomar fuentes que tengan antioxidantes, que tengan omegas para que se pueda efectuar una buena circulación en nuestro cuerpo. En este caso, la raíz de peonía es un potente vasodilatador, esto quiere decir que va a mejorar el flujo sanguíneo, entonces las personas que sufren de hipertensión, que han tenido algún ataque al corazón, pues esto es muy importante que se lo, bueno, que lo atiendan, ya que progresivamente puede provocar un ataque cerebral y pues muchas veces no nos damos cuenta porque este es una, este es un padecimiento que es un poco silencioso, podemos presentar síntomas como por ejemplo una hinchazón en las extremidades de nuestro cuerpo como puede ser las manos, las pies, las piernas, que muchas veces no es que tengamos retención de líquidos porque podemos confundirlo, sino que tenemos una mala circulación y es por eso que se llegan a hinchar más que nada en las noches después de tener un día largo en el que caminamos demasiado entonces nuestra circulación se ve afectada de esta manera también al tener problemas de circulación experimentamos una pesadez en el estómago dolores de cabeza boca seca o pastosa por las mañanas o durante el día estos son unos uno estos son unos claves que nos están diciendo que tenemos que atender nuestra circulación la raíz de peonía en este caso es muy efectiva aparte de que tiene el omega 3 pues también podemos encontrar en ella una fuente rica en antioxidantes cuando tenemos una planta o una vitamina o algo que tiene antioxidantes tenemos que saber que antes que nada pues va a tener propiedades antiinflamatorias entonces va a ayudar a desinflamar cualquier parte de nuestro cuerpo las personas inclusive que tienen gastritis o colitis o inflamación que ya es en el sistema digestivo también pueden ocupar la raíz de peonía además gracias a esos antioxidantes van a ayudar y a prevenir y a mejorar la pérdida de la visión es decir si usted es una persona que ya pasa mucho tiempo enfrente al computador o pasó mucho tiempo enfrente al computador y hoy en día pues tiene una mala visión o vista cansada o borrosa o carnosidad en los ojos pues puede ocupar la peonía ya que gracias a los antioxidantes que tiene va a eliminar la oxidación de las células y así mejorar su visión además de que también nos va a ayudar a mantener una piel sana esto quiere decir que va a su efecto que tiene también astringente si usted lo aplica sobre la piel va a ayudar a que se contraigan los tejidos es decir va a evitar que usted tenga rugas que se le cuelgue la piel estas son las propiedades de la raíz de peonía además de eso vamos a encontrar vamos a encontrar una gran grandes propiedades y gran alivio en el sistema digestivo es decir si usted es una persona que después de comer se inflama siente dolor abdominal siente cólicos tiene gastritis flatulencias pues bueno con un tecito de raíz de peonía va a ayudar a que se desinflame su intestino a que su a que su digestión sea mucho más rápido que usted cuando consuma alimentos pues la digestión tiene que ser después de la hora o de las dos horas si usted no está teniendo este proceso digestivo y hay días en los que ni siquiera va al baño o a veces va a la mañana o a la tarde pues entonces es un foco de atención en el cual pues todo esto que nosotros estamos consumiendo no está saliendo tiene que recordar que pues nuestro cuerpo es como pues como un bote de basura si no la sacamos entonces pues empieza a a generar un desecho en nuestro cuerpo que pues tiene que salir porque nuestro cuerpo tiene que estar depurado tiene que estar limpio y más nuestro sistema digestivo que es donde se procesan todos los alimentos y donde se hace toda la correcta correcta absorción de nutrientes entonces con la peonía vamos a tener un gran alivio en el sistema digestivo personas con con arterias esclerosis que que tienen congestión en las arterias coronarias del corazón pueden eliminarlo con la raíz de peonía enfermedades cardiovasculares inclusive la señorita síndrome premenstrual o dolores menstruales pueden atenderlo con un té de raíz de peonía antes de su ciclo menstrual o ya cuando se está dando inclusive para la diabetes personas con diabetes van a encontrar un gran alivio en la raíz de peonía ya que tiene tres acciones principales una aumenta el número celular de las células beta beta pancreáticas estas son básicamente las que se disminuyen cuando una persona tiene diabetes es decir que nuestro páncreas no está funcionando al 100% entonces lo que hace la raíz de peonía es estimularla el efecto número dos es que nos va a ayudar a regenerar las células afectadas y va a estimular la producción de insulina y además va a activar los receptores de insulina es decir que va a ayudar totalmente a estimular el páncreas para que el correcto funcionamiento de la insulina se dé correctamente entonces las personas que tienen diabetes cuando su páncreas no está funcionando correctamente al tomar raíz de peonía van a lograr que todos los receptores de insulina hagan su proceso correcto y ustedes se sientan llenos de energía porque pues muchas veces cuando las personas diabéticas a través del día pues se sienten cansadas desgastadas ¿por qué? porque no está habiendo una correcta distribución de esa energía que se está consumiendo y bueno además de que pues tienen que siempre cuidar su salud cuidar lo que comen evitar cosas que tengan azúcar frutas que tengan un alto contenido de azúcar y bueno entonces vamos a encontrar que la raíz de peonía es excelente para el sistema circulatorio para el sistema digestivo para personas diabéticas y sobre todo para personas que tengan úlceras gastritis colitis diarrea todos los todos los padecimientos del sistema digestivo Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos bien para que le enviemos correctamente su fórmula favor de proporcionar un correo electrónico bien nosotros nuestra fórmula general que elaboramos día a día la guardamos para que usted la consulte y otras más también en nuestra página la dirección es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien puede comunicarse por twitter arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico en la ciudad cuauhtémoc 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco estado de méxico al teléfono 55 59 82 73 72 59 82 73 72 empieza con 55 sería entonces 55 59 82 73 72 en Texcoco tienda autorizada en Texcoco estado de méxico dirección nicolás bravo 214 colonia centro entre fai pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel en Texcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Texahualcó tienda autorizada avenida adolfo lópez mateo número 379 primer piso local 3 colonia evolución queda a cuadra y media de la calorita del coyote con dirección al mexibus junto a la lavandería acuamática el teléfono 1710 54 75 1710 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 centro de asesoría volaria en Xochimilco avenida morelos número 128 local F barrio de san pedro Xochimilco entre cerrada de morelos y calle coctemo a dos cuadras de la estación de la estación de Trengeo de la estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal el teléfono 5641 95 68 5641 95 68 centro de asesoría volaria en circunvalación avenida niño de circunvalación 1016 interior 2 colonia merced barbuna cerca del metro estación merced a cuadra y media teléfono 2612 3479 2612 3479 bien tienda autorizada en circunvalación vierbería y tienda autorizada en avenida niño de circunvalación número 308 esquina con manzanares avenida circunvalación número 308 esquina con manzanares colonia merced barbuna bien esto es allá en la merced bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender las incomodidades cómo atajar los síntomas cómo remediarlos con plantas que son efectivas verdad vamos a hacer una fórmula la fórmula del día vamos a ver que tenga un propósito bien definido entonces esta es para cuando hay dolor de pecho cuando hay dolor de pecho bueno no siempre es síntoma de angina o de infarto puede estar relacionado con otras enfermedades pero aquí las plantas que vamos a ir añadiendo a nuestra fórmula son las que se encargan de atender también otros males el dolor que se siente es punzante opresivo lacerante o tipo cólico puede estar acompañado por fibronáuseas también puede haber gases bueno a veces el dolor desaparece y aparece a veces no se quita bueno vamos a utilizar nuestros recursos vamos a utilizar nuestras fórmulas así que anotamos utilizamos lo siguiente abedul blanco majagua madriana blanca sábila pionía alpiste canadiense nuevamente abedul blanco majagua madriana blanca sábila pionía alpiste canadiense mezclamos las plantas juntas por partes iguales una vez mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien vamos a utilizar también suplementos alimenticios utilizamos chondroitina ornitina con picolinato ácido aranquidónico con omega 7 aceite de tortuga de nuevo chondroitina ornitina con picolinato ácido ácido aranquidónico con omega 7 aceite de tortuga estas cápsulas son las de cada una y se toman antes de cada alimento se puede tomar adicional ampolletas ingeribles tomadas de pantetina y policosanol pantetina y policosanol se toma una diariamente en las mañanas bien es una fórmula completa ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo hola con quien hablo con la señora rosalva bien rosalva tus órdenes en que te ayudo pues si tengo ya bien buen rato con un con un muy fuerte dolor de rodillas o sea dolor de rodillas primero me rían y luego el pesadero pesadero y entonces de repente me engarrotaban y los padezco ya tengo padecimiento de 40 casi 43 años de hipotiroidismo entonces estoy tomando mi fórmula mi pastillita y ya pero también una fuerte migraña y así como que un como agruras así muy medias especiales de repente no siempre pero cuando como chilillo irritante pues nada más eso que edad tienes tengo 70 años ¿cuánto pesas? peso 79 ¿y tu estatura? 1'49 1'49 bueno entonces vamos a buscar que no haya más dolor de rodilla migraña y demás vamos a elaborar nuestra fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos terretamón acollo morado también vamos a utilizar herbas suecas espinocilla menta blanca naranjo acrio repetimos la fórmula que estábamos elaborando primero de hierbas ahí vamos bueno es retamón acollo morado herbas suecas espinocilla menta blanca naranjo acrio mezclamos las plantas juntas por partes iguales una vez mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso cápsulas utilizamos semilla de uva aceite de nopal utilizamos también aceite de calabaza y aceite de bacalao por lo siguiente semilla de uva aceite de nopal aceite de calabaza aceite de bacalao una de cada una antes de cada alimento es suficiente medio gusto atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días gracias por recibir mi llamada con gusto con quien hablo mi nombre es Iván Ramírez bueno a tus órdenes en que te ayudo mire doctor mi peso es de 79 kilos si y mi dos unos 50 y tengo 45 años si que te sucede mi problema principal yo estoy tomando ya una fórmula pero no era para esto si porque tengo problemas renales entonces pero ahorita tengo un problema muy muy fuerte que estoy muy preocupada porque tengo una infección muy fuerte vaginal muy muy fuerte de que a la hora de hacer higiene mi higiene íntima este siento como un tipo disculpe la expresión pero un tipo masa un tipo como masilla ahí entonces este siento mucha inflamación mucho cuando tengo tengo relaciones este no 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 soporto simplemente no soporto me me es es como si ahí tuviera chile ahí me arde espantoso si entiendo y siento como si tuviera pequeñas grietas que se abren horrible si y un olor muy 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 fuerte muy muy feo que el cuarto se huele un olor horrible o sea todo esto tengo no sé si ya es crónico me he puesto óvulos de la farmacia pero no nada nada entonces vamos a atenderlo no te preocupes entonces este esto este también bueno no sé si si con esto ya tengo como 16 años pero era que me daba que me quitaba me daba que me quitaba pero ahorita no ahorita así como tener eso esta masilla que yo nunca la había tenido antes si me tenía muy asustada esto y siento que pues mi esposo y yo nos estamos como reinfectando reencontagiando y luego si entonces este hay eso doctor y es lo que más me preocupa pero también no sé si es por lo mismo de los problemas renales se me cae el pelo que ya tengo muy 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 poco pelo este se me cae muchísimo de puño se me cae bueno ajá y también este otra cosa que también este mire ahorita con el problema que hay tengo mucho miedo estoy o sea en pánico porque yo siempre tengo problemas de infecciones respiratorias siempre 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 en tiempo de frío es una tras otra como cadena en tiempo de calor ahorita pues como que si está ahí pero bajita o sea no tan fuerte como en tiempo de frío pero siempre hay esas infecciones respiratorias que no 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 ceden no ceden doctor si van a ceder no te preocupes y una una así como mucha tengo mucha acidez tanta que me deja a veces siento hasta ronco siento como sabor a sangre en mi garganta doctor si entiendo bien no te preocupes vamos a hacer la formulación mira necesitamos lo siguiente vamos anotando utilizamos quelite de zorrillo nochebuena vamos a ir anotando las plantas vamos a utilizar malvarrubia también manzanilla polen vamos a utilizar azafrán raíz y utilizamos malva silvestre bueno son las plantas que vamos a ocupar vamos a repetirlas son quelite de zorrillo nochebuena malvarrubia manzanilla polen azafrán malva silvestre mezclamos las plantas juntas por partes iguales una vez mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor bueno dos días vamos a tomar que vamos a utilizar antes de cada alimento el té pero el mismo té vamos a utilizarlo así que preparamos un medio litro aparte bueno otro litro porque es medio para cada lavado o irrigación lavado vaginal con irrigado a los que venden en la farmacia ahí agregamos el té filtradito o coladito bien y se aplica dos veces al día bueno eso es lo que vamos a usar con las plantas ahora vamos a tomar suplementos también hace falta utilizar suplementos bueno utilizamos lo siguiente vamos buscando nuestras plantas bueno aquí necesitamos iscate arándano azul también utilizamos también gurma por supuesto y carqueja con vitamina B12 entonces fue iscate arándano azul gurma carqueja con vitamina B12 estas cápsulas son una de cada uno y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días a tus órdenes ¿en qué te ayudo? quiero una fórmula para mi hermano ¿sí que la tiene? tiene 35 años 35 años ¿cuánto pesa? pesa 67,600 67,600 bien y luego 177 177 sí bueno ahora dime ¿qué le sucede? tiene hace como nueve años es que él fumó buenos fijaros de marihuana sí pero ahora ya lo dejó dos meses y se siente muy feo el estómago ¿sí que tiene en su estómago? pues le sacaron el estudio sí y le dijeron que tiene gastrocolitis sí reflujo gastroesofágico pielonefritis pielonefritis hernia inguinal a ver dime también es pielonefritis ajá también hernia tiene hernia inguinal indirecta de 3 centímetros sí ¿qué más? le duelen un poco así los pulmones llaman como piquetitos sí tiene mucho ardor en el estómago se marea los nervios los tiene muy alterados tiene así como mucho miedo ansiedad le llaman las manos a veces le tumban los oídos tiene mucha le dijeron que tiene muchas muchas de esas atoradas en los intestinos sí con mucho gas le dijeron que tenía que tener una limpieza de ya porque si no lo van a operar y también dice que se ve así como negro sus intestinos sí tiene el asiático sí tiene infección en los riñones sí y tiene dolor en un testículo pero eso le dijo el doctor que era por la misma infección de los riñones puede ser que sí y todo lo que come todo le hace mal ya sea lentejas frijoles o sí cualquier cosa todo le hace mal sí le agarran unas agruras muy feas le dan calambre o a veces hasta como que se encuerdan sus sus rodillas sí sus piernas su espalda y la la planta del pie sí y se pasa a despertar así todo como espantado como oído sí y si hace del baño tiene que comer así luego luego porque siente feo el estómago a cada ratito está cogiendo de a poquito y le duele la cabeza la garganta a veces le dan como piquetito y le penzan porque le dijo porque le dijo el doctor que la gastritis ya le quemó un poco la garganta sí con la acidez bueno y es muy enojón y recuerde que le pasa si quiere hasta como que desmaye bueno no te preocupes queda bien sin problema bueno vamos a abocarnos a la solución bueno entonces aquí lo que tenemos que hacer es utilizar algunos polvos y aparte hierbas utilizamos levadura de cerveza espirulina eso va dentro de la fórmula que vamos a hacer vamos a utilizar malabar también luego costomate laurel aceitilla bien vamos a ver si tenemos nuestras plantas serían las siguientes levadura de cerveza espirulina malabar costomate laurel aceitilla mezclamos las plantas y los productos todo junto por partes iguales ya mezclados una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso vamos a utilizar también cápsulas para apoyar el tratamiento utilizamos lo siguiente utilizamos melatonina eufrasia ácido oligo con vitamina B12 aceite de cocodrilo melatonina eufrasia ácido oligo con vitamina B12 aceite de cocodrilo bien vamos a utilizar estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bien la peonía no es una planta realmente muy interesante porque es una planta que atiende situaciones de filiación cultural así le llamamos cuando está en la nomenclatura médica se coloca directamente en filiación cultural que es cuando la persona tiene por ejemplo una repugnancia un asco que le llamamos un quemado repugnancia algo algo que le dio mucho a conocer le quita su digestión es pésima la persona se va adelgazando se va poniendo pálida se va poniendo ceniza bueno es una enfermedad de filiación cultural que atiende muy bien la peonía también también la persona cuando se espantó se sobresalta mucho en la noche tiene miedo pánico y luego pues tiene ese temblorcito de que la gente está aterrada también la atiende muy bien con la peonía que toma encocimiento y da muy buenos resultados o tal vez la persona que tiene un nerviosismo intenso no sabe de qué tiene un presentimiento que algo va a pasar llama a la familia llama a gente de confianza y dice ¿qué te pasó? ¿qué sucede? como que tengo un presentimiento que no me deja en paz bueno son trastornos también del sueño trastornos del descanso no es que vaya a pasar algo no pasa nada es una sensación que hay que atender ¿con qué? con peonía de excelentes resultados muy buena se toma encocimiento se puede tomar antes de cada alimento bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias jazmín por tu participación un gusto rodrigo bien me despido con una frase de hipócrates considero el padre de la medicina dice así la terapéutica debe ayudar a la fuerza regeneratriz de la naturaleza hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su atención Gracias por ver el video.